Casi siempre lo que hacemos busca este equilibrio entre pertenecer a algo y estar en oposición a algo. Es importante identificar claramente cuál es el tono o la tonalidad justa del proyecto. No es solo pensar el material, sino realmente cómo lo construye. Nunca casi entendemos el material como algo que cubre algo, sino que es efectivamente parte de la construcción del edificio. Intentamos trabajar mucho también con el cliente o con el usuario para intentar realmente entender las características, el carácter del edificio. Es importante que los ciudadanos entiendan el por qué se han tomado determinadas decisiones. Riviera del Vero es un proyecto que le tenemos mucho cariño porque para nosotros es un proyecto muy importante. En lugar de construir un volumen, excavamos casi un vacío que conforma esta plaza, que se abre al horizonte, que define el límite de lo urbano frente al horizonte natural. Siempre decimos que al final todo nuestro proyecto tiene una cierta radical sobriedad. Cada proyecto que hay al final es un proyecto muy personal en el cual nosotros seguimos estando muy involucrados en diferentes fases, en diferentes niveles. Lo que nos gusta en realidad es seguir todas las fases del proyecto. Encontrarnos con proyectos distintos, en sitios distintos, con contextos distintos. Creo que hace 15 años lo que sucedía es que la arquitectura tenía casi que gritar al mundo que era una arquitectura sostenible y que incluso lo tenía que expresar en sus propias formas. Hoy en día es algo que parte de la base es que si no ni siquiera haces el trabajo. El proyecto de arquitectura creo que no es solo un objeto que dibuja al arquitecto y que después viene impuesto a un determinado usuario o utente o algo así, sino cada vez tiene que ser más inclusivo y efectivamente responder a todas las diferentes necesidades de los diferentes usuarios. Es posible que en cinco años a lo mejor tengamos una oficina en Estados Unidos, por si hay más, si se da el caso que tendremos más trabajo por allí. Pero creo que en el fondo nosotros la base del estudio seguirá estando aquí. No sé si en el mismo edificio, pero por aquí. Muchas gracias.